Bueno, hemos tenido entonces aquí a Yaneth Sánchez y a Hernando Ceballos, congresistas de Peronos por el Cambio y el Frente Amplio. También hemos conversado con la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz y ha dicho algo, perdón, que llama la atención. En su opinión, los congresistas deberían ganar un poco más. O sea, ella dice que sus sueldos están congelados desde hace buen tiempo y que además un congresista que no está bien pagado puede caer en la tentación de los lobbies. Vamos a escuchar a Mercedes Arauz. Los salarios de los congresistas están atrasados, son más de 15 años que no han cambiado, no, 10 años por lo menos. Sí, bueno, fue en el 2016 que se congelaron y bajaron y congelaron, entonces están congelados. Entonces la intención era darle una posibilidad de que se mejoren, porque de verdad ya son muchos años donde hay un congelamiento, pero sin cerrarlo todo en una sola fórmula. ¿Cuánto debería ganar un parlamentario su criterio? No sé, yo no le voy a dar un criterio mío, lo que creo es que es un trabajo también que tiene que ser remunerado, como cualquier otro trabajo. ¿Pero entonces esta asignación podría sumarse al suelo? Es un análisis que se tiene que hacer a nivel de portavoces. Yo no voy a dar una opinión en la cual yo no estoy involucrada en la decisión final, eso va a ser un análisis que tenemos que discutirlo a nivel de portavoces, un consejo directivo, eso sí es un análisis serio. Sí hay gastos que se ejecutan, o sea, efectivamente los congresistas salen de viaje, hacen asignaciones de tiempo para esto, dedican trabajo para hacer la representación. Entonces no considero que pueda uno pensar porque es congresista no puede ser remunerado. ¿Por qué? Y se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración. ¿En ese momento un congresista está mal remunerado? Yo creo que está en un salario que podría ajustarse de acuerdo al costo de vida, ¿no? O sea, lo que ha sucedido realmente es que han pasado ya más, casi 15 años y no ha habido ningún ajuste con respecto al aumento de costo de vida. Y eso se podría analizar, por ejemplo. ¿Congresista? No es que queramos hacer, digamos, acá me quieren sacar las palabras que no quiero decir. Yo no tengo una ambición de ganar mucho dinero, ni mucho menos. ¿Cuánto debería ganar? No sé. ¿Aproximadamente? No sé, no sé. O sea, lo que le puedo decir con certeza es que ha habido un incremento del costo de vida desde hace muchos años y que podría ser ajustado. Pero, ¿en qué cabe? Si se inseran todas las asignaciones, se puede evitar un aumento de repente. Bueno, declaraciones de Mercedes Araos. Definitivamente, amigos televidentes, quizá de punto de vista legal o haciendo un repaso años atrás con el tema de los sueldos de los congresistas, Mercedes Araos está en lo correcto. Pero definitivamente esto va a generar debate y polémica con relación a lo que perciben actualmente los congresistas. A eso le sumamos los gastos de representación, los famosos gastos de representación que se pide, sean incorporados al sueldo, en fin. Un debate, repito, que va a continuar de largo. Otro tema ya para terminar, Marco Miyashiro, congresista de Fuerza Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Adelante, Ricardo.